El Estado de México requiere profesionales capaces que enfrenten los retos laborales actuales, pero sobre todo mujeres y hombres íntegros y comprometidos con sus familias y con la sociedad. Estamos preparados para el regreso seguro a clases, apegándonos a todos los protocolos establecidos a nivel nacional e internacional. Juntos seguiremos trabajando para que los jóvenes mexiquenses no abandonen sus estudios. ¡Suscríbete al canal!